Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Las que se están rumoreando como las oficiales del timeline de la promoción de Avengers Endgame El 8 de marzo, portada y reportaje del Terminal Weekly, lo analizaremos aquí en el canal, obviamente El día 16 de marzo, grabarlos a fuego, haremos maratón para esperarlo en Twitch Trailer 2 de Avengers Endgame Y el día 22 de marzo, portada y reportaje de la revista Empire Os espero, va a ser brutal Y la verdad que son fechas bastante parecidas a las que yo estaba diciendo Yo decía que la semana que viene tenía que salir algo Alguna promoción, el teaser, algún reportaje, algo Y bueno, no es exactamente la semana que viene, pero sí un poquito más allá El día 8 empieza la promo dura, la promo dura de Avengers Endgame Es algo brutal y la verdad que ya estamos cerca Lo único que pasa es que estamos a dos meses O sea, estamos a dos meses, se dice pronto, ¿eh colega? Estamos a dos meses de, como se suele decir, al menos por ahora La mayor película de superhéroes de toda la historia Tengo un hype tremendo Tengo muchísimas ganas de comentar todo esto con vosotros Pero, uff, y la verdad que la fuente que le ha dicho es bastante fiable Así que, viendo la fuente que es Y viendo que estamos a dos meses Es que yo me la creo totalmente lógico Luego así, que si salen estos tiempos Ahí la gran duda es si habrá Trailer 3 Puede pasar dos cosas Trailer 3 a 8 o 9 días del estreno O que esa misma semana Nos empiecen a machacar con TV Spot Yo creo que las dos son posibles Pero yo creo que dentro de las dos Es más probable que nos machaquen a TV Spot No sé, a mí me da por ahí Bueno, de todas maneras, comentadme lo que pensáis cada uno Muchas gracias por seguirme Muchas gracias por vuestro apoyo Y si estáis tan hypeados como yo Dadle un buen me gusta a este vídeo y compártelo Un saludo y muchísimas gracias a todo lo que vivís La pasión de los superhéroes conmigo Mañana va a haber un vídeo muy especial en el canal Y habrá un sorteo Así que espero que os guste Y que le deis mucho apoyo Feed Corps De verdad, estoy muy orgulloso de todos vosotros Y el momento que estoy viviendo Y Avengers Endgame Va a ser la hostia ¿O no? Bueno Ah, qué aburrido ¡Suscríbete al canal!